The House DJs, con más fuerza, en sesión, en sesión, Fioris Me, siempre marca la diferencia. No han puesto las alfombras y es mejor, porque el amor calienta el sol, El frío del piso, al hielo del polo sur. En este castillo azul se escribirá una historia, basada en nosotros dos, En el momento pleno de hacernos sexo, a orilla del menzón. Ven y te explico lo que son, en nuestra habitación, Una paloma y un jilguero, en vuelo de estación, Emigrando al árbol del limón, elevando un grito hasta amanecer, Encima de tu piel. The House DJs, con sello Guayanés, y proyección nacional. Poco a poco y el amor no se aguantó, No hay prisa pero no puedo esperar, de boca a boca te doy un respiro, Tu cuerpo y el mí, te encuentran la posición, En este castillo azul se escribirá una historia, basada en nosotros dos, En el momento pleno de hacernos sexo, a orilla del menzón. Ven y te explico lo que son, en nuestra habitación, Una paloma y un jilguero, en vuelo de estación, Emigrando al árbol del limón, elevando un grito hasta amanecer, Encima de tu piel. Es el momento, acércate a mí, Quiero ver a tu cara, hablar de ti y de mí, A veces parece, que tratas de correr, Y alejarte de mí, no sabes fingir, Mírame, no me evites más, Porque tanta vergüenza, Tengo mi razón, Ya en las noches no me saltarás, Y sin alma te entregas, Yo, que te amé con ilusión, Que te di mi corazón, No merezco que pretendas olvidarme, Yo, que mis sueños te entregué, Yo, que mis sueños te entregué, Mi pasión te regalé, Sin guardarme nada que pudiera darte, Yo, que te amé con ilusión, Que te di mi corazón, No merezco que pretendas olvidarme, Yo, que mis sueños te entregué, Mi pasión te regalé, Sin guardarme nada que pudiera darte, Dándote lo que te gusta, DJ Dionís Mez, Y que no es tarde, Para hablar de un amor, Pero tu silencio, Me destruye, No hay piedad, A veces pareces, Que tratas de correr, Y alejarte de mi, No sabes de mi, ¿Cuál es tu temor? Que yo muera de tristeza, Es peor que me mientas, Yo, que te amé con ilusión, Que te di mi corazón, No merezco que pretendas olvidarme, Yo, que mis sueños te entregué, Mi pasión te regalé, Mi pasión te regalé, Mi pasión te regalé, Sin guardarme nada que pudiera darte, No, yo, que te amé con ilusión, Que te di mi corazón, No merezco que pretendas olvidarme, No, yo, que mis sueños te entregué, Mi pasión te regalé, Sin guardarme nada que pudiera darte, Ojos negros en el cielo de una noche fría, Labios rojos que me hablaban, Y yo no lo veía, The House DJ, ¿Tienes cuantos años? Pregunté, De repente con una excusa, Le inventé un café, Ojos negros me decían, Yo no te conozco, Ay tranquila en la vidriera, Se observaba poco, ¿Qué le digo ahora? No lo sé, Una luz encendida, Y de pronto pensé, Que este encuentro casual, No era casualidad, Me acerqué, Cuenta la historia, Que a mi encuentro volvió, Una tarde llena de gente, Ya no se ve, Cuenta la historia, Que a mi encuentro, Llegó, Algo retrasada, Y nerviosa, Mirándolela, Ángel Fernández, Que el espacio, Que el espacio se hacía, Mi gran y que yo, Sugiriese pasar, Esa noche los dos, ¿Por qué no? Cuenta la historia, Que a mi encuentro volvió, Una tarde llena, Una tarde llena de gente, Mi persona, Se que se han ido, Se que seguirlo suena lógico, Pero no olvido, Tu perfume mágico, Y en este encuentro telefónico, He recordado, Que estoy loco por ti, Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Inversiones Irving Superbodegón, éxitos de calle A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirme mi dolor En cuanto cuelga ese teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos A varios cientos de kilómetros Tiene un secreto que decirme mi dolor En cuanto cuelga ese teléfono Se quedará pensando en mi corazón Que todo el mundo cabe en el teléfono Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés tan lejos Dime una caricia Dime el corazón Dime un beso intenso En la habitación Dime una mirada Dime la sensación Dime la certeza Este nuevo amor Dime poco a poco Tu serenidad Dame con un grito La felicidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el cuento Donde el cuento no puede acabar Donde verga el sublime deseo Y la gloria Se puede alcanzar Barbería Supremo Producciones Edgar Dame un tiempo nuevo Dame oscuridad Dame tu poesía A medio terminar A medio terminar Dame un día a día Dame tu calor Dame un beso ahora En el callejón Dame una sonrisa Dame seriedad Dame si es posible Dame la posibilidad La posibilidad De llevarte a la cima del cielo Donde existe un silencio total Donde el verde Te rosa la cara Y yo rozó tu cuerpo al final Cada mañana el sol nos dio una cara al despertar Cada palabra que le pronuncié la hacía soñar No era raro ver en el jardín corriendo tras de mí Y yo dejándome alcanzar sin duda Era feliz Era una buena idea cada cosa sugerir Ver la novela en la televisión, contarnos todo Jugar eternamente juego limpio de la seducción Y las peleas terminarlas siempre en el sillón Me va a extrañar al despertar En su paseo por el jardín cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro lo hará por mí Y el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirás que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Que no se puede vivir así Cuando tenga ganas de dormir y acariciar The House DJ A mediodía era una aventura la dosis Se divertía con mis ocurrencias y reía Cada cariño se divertía con mis ocurrencias y reírse Cada cariño se alivra en el fuego en nuestra chimene Era sencillo pasar el invierno en compañía Me va a extrañar Me va a extrañar al despertar En su paseo por el jardín cuando la tarde llegue a sufrir Me va a extrañar al suspirar Porque el suspiro lo hará por mí Porque el vacío lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirás Que no habrá vida después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir y acariciar The House DJ Aunque no me creas Si me lo propongo Lograré olvidarte Porque al fin de cuentas No soy tan cobarde Y termino todo Una de estas tarde No será difícil Buscar algún sitio Donde refugiarme Donde nunca más Vuelvas a encontrarme Y después llegues a mí Demasiado tarde Déjame ayudarte Para que conozcas la segunda parte De este corazón Que de tanto amarte Ha quedado en penas Ya no tiene carne Déjame enseñarte Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale ¿Cómo contactas a DJ Diones? Por eso te pido Por eso te pido Dos o tres minutos Para demostrarte Que un amor así No sale adelante Que podemos terminar Como dos amantes Como dos amantes Déjame adorarte Tócame la piel Mira como parle No te has dado cuenta Que me enamoraste Que te estoy queriendo Como nunca nadie Déjame enseñarte Déjame enseñarte Que en este momento Lo más importante En este jardín Es la flor que nace Que si no reina el amor Lo demás no vale Bésame la boca Con tu lágrima de risa Bésame la luna Y tapa el sol Con el pulgar Bésame el espacio Entre mi cuerpo Y tu silueta Y al mar más profundo Bésale con tu meta Bésame el susurro Que me hiciste en el oído Bésame el recorrido De mis manos a tu alta Con agua bendita De tu fuente Bésame toda la gente Que me bautiza Y me bendice Esa manera de besar Bésame mis campos Y mis flores Con tus cotidas de colores Bésame la lluvia Que resbala en la ventana Bésame mi vida Y mi ceniza Me dirás que voy deprisa Bésame y deja Con un grito Que lo logre Bésame el torrente De ilusiones Bésame todas las pasiones Bésame el río Hasta su tepe En boca dura Besa Besa mi vida Y mi ceniza Me dirás Que voy deprisa Besa mis días Y mis noches Mis diluvios Y mi cielo Ateno Besa mi vida Besa mi vida Besa mi vida Besa mi vida Besame los ojos Aun dormido en la mañana Besa mi vida Besame la piel Con el caudal De tu estrella Con agua bendita De tu fuente Besa mi vida Toda la frente que me bautiza y me bendice, esa manera de besar Besa mis campos y mis flores, tus gotitas de colores Besa la lluvia que respala en la ventana Besa mi vida y mi ceniza, me dirás que voy deprisa Besame y deja con un grito que lo logre Besa el torrente de ilusiones, besame todas las pasiones Besame y río hasta sus ejes bocaduras Besa mi vida y mi ceniza, me dirás que voy deprisa Besa mis días y mis noches, mis diluvios y mi cielo a pleno sol La mañana nos traerá, un canto nuevo de pájaros a negros Amor mío, así es la vida Juntos, dos ojos de repente Sorriéndole a la gente que no ve pasar Tan enamorado Y así la noche dura un poco más Viajar a tu lado En el tren, un sueño difícil de creer Poco a poco al abrazo, boca a boca despacio Salienzo y suspiros libios, anochecer Tan enamorado Y así la noche dura un poco más Al principio fue real Algo no tan especial Una luz a medias entre tanta oscuridad El segundo que llegó y me recordó el amor Algo no tan especial Seguro medio tierno Submetido en mis recuerdos Como nada te pareces Y te adueñaste de mí Todo pasa con el tiempo Tú rompiste mi silencio Así pude oler tu cuerpo dibujado en un papel Quiero llenarme de ti y refugiarme en tu piel Hacer un voto a los dos y amarte más de una vez Quiero llenarme de ti, cantarte una canción Que solo escuches tú y yo, que solo hable de amor Quiero llenarme de ti, quiero llenarme Ya verás más de mil maneras de este amor Al principio fue real, algo no tan especial Una luz a medias, entre tanta oscuridad Un segundo que llegó y me recordó el amor Me arcozó el tiempo, jugueteando en mi jardín Seguro medio tierno, sumergido en mis recuerdos Como nada te pareces y te adueñaste de mí Todo pasa con el tiempo, tú rompiste mi silencio Así pude oler tu cuerpo dibujado en un papel Quiero llenarme de ti y refugiarme en tu piel Hacer un voto a los dos y amarte más de una vez Quiero llenarme de ti, cantarte una canción Que solo escuches tú y yo, que solo hable de amor Quiero llenarme de ti, quiero llenarme de ti Quiero llenarme de ti, ya verás más de mil maneras de este amor Y me quedé soñando Con la luz y una cuesta Con la esperanza guardada, el bolsillo roto de un pantalón En el baúl sin fondo de mis decepciones Sale targado en el tiempo Obsesionado con verde Se enroquecieron mis ojos Se marchitaban mi mente Será Y aún no se llenaba la luna Será Que el tiempo fue neguando nuestras ganas Será 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 la luna Será Serán las ganas Ángel Fernández The Pixel Edition Diseñando Johnny May Y me quedé en suspenso Como una historia breve En los niveles malvato Con mis ladridos del corazón Entre lo inverosímica En mis frustraciones Se han tardado en el tiempo Obsesionado con verde Se enroquecieron mis ojos Se marchitaban mi mente Será Y aún no se llenaba la luna Será El tiempo fue neguando nuestras ganas Será 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 la luna Será Será Serán las ganas Será No se llenaba la luna Será Dime que me quedé soñando con la ilusión De tenerte otra vez Será Será Que aún no se llenaba la luna No se llenaba la luna Será En el bolsillo roto de mi pantalón Yo dejé todo mi amor Será Que aún no se llenaba la luna Será 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 Que aún no se llenaba la luna Cuánta dulzura Diluyéndose En el piel Tantos soños Contigo Y sin ti Solo Millones de hojas Que hay en tu cuerpo Otoños de llanos Corteando en tu piel Oh Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y más volando dormir Un imposible silencio Enfurecida y tranquila Con una lágrima tuya Y una lágrima Iluminada y eterna Enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba Y más volando dormida Como una estrella Como una estrella fugaz Me confundí la otra no Si le pedí tres deseos Mientras tú Mientras tú Déjame llorar Déjame llorar Por ti Por ti Déjame llorar Música 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 Hago canciones de amor que nunca olvido Pues sobre nubes de otoño las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llaves jodeando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya llorada de vampira Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una alfombra de hierba y vas volando dormida Como una estrella fugaz te confundí la otra no Si le pedí tres deseos mientras duraba tu luz Déjame llorar, oh no Déjame llorar por ti Déjame llorar Déjame llorar Eterna eres mi amor Ay no puedo más vivir sin ti Como una estrella fugaz te fuiste mi amor Eterna eres mi amor Eterna eres mi amor Tú das mi razón Eterna eres mi luz Hola, hola, soy Néstor G Y te invito a ser parte de este gran proyecto De Javos DJs Chau, 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 chau Chau, chau